¡Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen! Les habla Carlos Martínez. Hoy contaremos con los inestimables comentarios técnicos de Maldini. En efecto Carlos, ya se respira fútbol, ya se respira. No veo la hora de que empiece a rodar la pelota. ¡Vemos ya las formaciones titulares! ¡Vamos! 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 ¡Arranca el partido! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Golpea! ¡Qué providencial parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa Bueno, el primer disparo a la puerta siempre te da alas, es así A partir de ahí a construir juego y seguir generando ocasiones Pasa hacia el costado Sale de la presión ¡Balón templado! Han desperdiciado un buen contraataque Busca una fisura en la línea defensiva ¡Balón directo a la banda! A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma ¡Eso es! ¡Saque lateral! ¡Opta por jugarla más allá del centro del campo! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Tremenda intervención del portero! ¡Buena intervención del guardameta! Es increíble que haya conseguido llegar ¡Increíble! Parecía un gol cantado Será el primer saque de esquina ¡Y se la jugó! ¡Ha fallado, pero por muy poco! ¡La defensa la manda lejos esta vez! ¡No hay forma de avanzar! Siempre es bueno que un delantero baje Y realice labores defensivas Los equipos suelen defender cada vez más arriba Así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas ¡Fuega hacia la banda! ¡Progresa por la banda derecha! ¡A ver qué se inventa ahora! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Supera la defensa por alto! ¡No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad! ¡Se le quedó corto ese balón, eh! ¡La mirada que le ha soltado a su compañero! ¡Y eso va a parar justo al medio! ¡Llevaba toda la intención! ¡Se ha lanzado con toda por ese balón, eh! ¡Solo le ha faltado un poquito de puntería! ¡Bien! ¡Intenta colar ese balón! Parece que sí, que hay contacto Prueba el disparo Golpeó el cuero con confianza Y ahí está el resultado ¡Es gol! Es imposible colocarla mejor Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota Perfecta medición de los tiempos y precisión Sobre todo precisión en un disparo impecable ¡Gracias! El partido prosigue con el 1-0 Han conseguido ponerse por delante, por fin Pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción ¡Balón templado! Y la defensa mantiene el tipo Y sigue adelante ¡Qué entrada más fea! Falta clara A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo La defensa ha quedado desprotegida Y la única forma de parar al rival, la verdad Fue mediante esa entrada En esos casos es algo inevitable, la verdad Yo apostaría porque puede marcar desde ahí Pueden igualar el marcador Menudos reflejos de gato El portero ha tenido que emplearse a fondo El disparo ha sido bueno Pero es una de esas paradas en las que no cabe más que felicitar al portero La defensa rechaza el balón Prueba el pase al hueco con toda la intención Acaba de demostrar por qué está en el campo Ahora empieza un partido nuevo Espero que sea uno más abierto Es impresionante que la portería todavía siga en pie Colocó el cuerpo a la perfección Y enganchó la pelota de lleno ¡Qué disparo! ¡Perfecto! El partido se reanuda Con tablas en el marcador Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración Y eso no puede ser, hombre, no puede ser No habían terminado de celebrar el gol anterior Y de nuevo ya empate Mete bien el pie Y la roba Balón raso al hueco Ocasión clara Acabó la jugada como querían Gol, 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 gol Consiguen ponerse por delante en el marcador Es imposible parar eso Le pegó el balón sin mirar a la portería Es tremendo Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos ¡Qué golazo! Es su segundo gol del partido Se colocan con una ventaja de un gol Y abre la banda Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Tenían superioridad numérica Pero aún así no lo han aprovechado La desliza a través de la defensa ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo incomiable en defensa El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Qué buen balón a la banda! Se mueve hacia el centro Despeja como puede Llegamos al descanso Con un buen sabor de boca ¡La segunda parte comienza en este momento! Camerún no debe rasgarse las vestiduras Porque aún quedan 45 minutos Pero ojo, sabe de sobra una cosa Necesita reaccionar Reaccionar, esa es la palabra Cuanto antes además Para encarrilar las cosas Prueba el pase al hueco Con toda la intención Se va el solo hacia arriba Despeja como puede ¡Prueba suerte! ¡Qué gran parada señores! Ha demostrado su gran calidad Con esa parada típica de un portero con instinto ¡Arriba y cabezazo! ¡Podría haber entrado! Quizá le pegó antes de tiempo Y por eso la plata se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte Ha tenido suerte Con esa pelota en profundidad La verdad es que no le he pegado con mucha precisión Fíjate en cómo la defensa está atenta A las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro Si te pegas demasiado Pueden irse de ti Y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien Pero muy bien en ser prudentes Eleva el balón con gran clase Puede buscar el disparo Vuelve a intentarlo La pone largo La pone arriba rápidamente Optan por retrasar esa pelota La cuelga rápido Un balón largo buscando amplitud Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio Abre el juego a las bandas Mete el pie Y se lleva la pelota Empezaron tocándola muy bien Pero todo ese ímpetu Se espumó a poco de pisar el campo contrario Balón derechito al medio Evita el pase Y juega en largo Balón templado Posición correcta Consigue salir Pase atrás No Le ha faltado control en el remate Camerún ha mostrado bastantes carencias en la banda Y además los centrales tampoco han estado nada bien Se ha librado de una buena me parece Todos sabemos de lo que es capaz No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor De hecho me atrevería a decir que el equipo son él y diez más Un pase realmente fuerte hacia arriba Lo hizo de lujo para acabar con el peligro Busca una fisura en la línea defensiva Balón por alto entre líneas Sí, sí, sí Está dentro y no hay vuelta atrás El gol sube al luminoso Yo tenía la sensación de que podía pasar esto Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco Es imparable Ha demostrado una cosa, es un jugador muy difícil de parar La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios Pero nada, no ha habido manera Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo Bueno, un partido de asunto Mayraca, ¿verdad? Eso es así Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado Vamos a ver Intenta superar la defensa por bajo Busca una fisura en la línea defensiva Ha echado a perder una ocasión clarísima Cada vez que golpean la pelota se nota mucho lo que hay en juego La presión les ha podido Hay movimiento en la banda Parece que va a haber un cambio El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo ahora piernas descansadas Habrá saque de banda Están apostando claramente por abrir el juego Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del cazbo Así logras descolocarla, creas espacios, eso es muy importante El árbitro pita Supongo que falta Es falta Y el árbitro concede un tiro libre Como era de esperar Una tarjeta amarilla Hombre, si pudiera elegir Elegiría más cerca del área, seguro Pero por la distancia yo creo que todavía tiene opciones Vamos a ver Gran disparo Pero sin suerte Fíjate el disparo tan ajustado Que ha estado rozando el palo Pero bueno El portero la manda lejos Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Intenta colar ese balón Pelotazo en largo hacia adelante Falta Pues sí, sí El árbitro la ha pitado Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura Algunos jugadores dan signos de preocupación Parece que la cosa puede ser grave Va a tener que hacerlo solo Va a tener que hacerlo solo Balón largo del portero Prueba el pase al hueco con toda la intención Eso es saque lateral Balón raso al hueco Decide buscar el hueco La pone desde lejos Pase a la banda izquierda Parece que sí Que hay contacto ¿Quién ha regalado una falta? Busca a los hombres de delante Todo sigue igual Después de los primeros 90 minutos Así que nos vamos al tiempo extra Bueno, ha sido un espectáculo de antifútbol Ha sido un bochorno lo que hemos visto Con ambos equipos completos